Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Menta Coqueta. Mi nombre es Dianis Delca y el día de hoy te enseño a hacer esta pulsera de hilo rojo en la protección mientras te cuento su significado. Vamos a ello. ¿Quieres aprender a hacer tus propios accesorios para emprender con tu negocio de bisutería? Adquiere el curso de bisutería y llévate gratis el curso de accesorios en macramé. Aprende habilidades, técnicas y cómo costear tus accesorios para venderlos y emprender con tu propia marca. Regístrate ahora y conviértete en un experto en bisutería. Para esta preciosa pulsera de hilo rojo en la protección vamos a estar utilizando hilo chino color rojo de 0.8 milímetros, ojos turcos de color azul, un encendedor, un pitillo, un popote y una regla para medir. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa la pulsera de hilo rojo en la protección que algunas personas llevan en su mano izquierda o derecha? El hilo rojo es un símbolo antiguo que ha sido parte de diversas culturas y tradiciones a lo largo de la historia. Se cree que este simple hilo tiene poderes protectores y de buena suerte y su uso como amuleto es común en muchas partes del mundo. Los orígenes del hilo rojo se remontan a miles de años atrás y se encuentran en diferentes culturas como la judía, la hindú, la china y la latinoamericana. En la tradición judía, por ejemplo, se cree que el hilo rojo proviene de la historia de Rahab en la Biblia, donde se utilizó un cordón rojo para proteger a su familia. Mientras tanto, en la cultura china se cree que el hilo rojo del destino une a las personas destinadas a encontrarse y estar juntas. El hilo rojo se ha asociado con diversos significados y creencias a lo largo del tiempo. Una de las interpretaciones más comunes es que representa la conexión entre las personas y el universo. Se cree que al llevar esta pulsera estás protegido contra las energías negativas del mundo exterior y que te ayuda a atraer la buena suerte y el amor. El uso del hilo rojo en la mano izquierda y derecha también tiene sus propias interpretaciones. En la mano izquierda se dice que te protege contra las influencias negativas del mundo exterior, mientras que en la mano derecha te ayuda a canalizar la energía positiva y a traer bendiciones a tu vida. Más allá de su simbolismo, muchas personas creen en los beneficios tangibles del hilo rojo. Algunas dicen que les ayuda a sentirse más seguros y protegidos, mientras que otros experimentan una sensación de conexión espiritual y paz interior. Ya sea que creas en su poder o simplemente lo uses como un accesorio de moda, la pulsera de hilo rojo es un recordatorio constante en la importancia de la protección y la positividad en nuestras vidas. Así que, ¿tienes tu propia pulsera de hilo rojo? Comparte tus experiencias y creencias en los comentarios. Y si aún no la tienes, quizás sea el momento de hacer una para ti. Recuerda que puedes encontrar una gran variedad de videotutoriales en menta coqueta. No esperes más para agregar este poderoso amuleto a tu vida. Nos vemos. ¡Chao!